Flor y Canto presenta Cuarto Domingo de Adviento Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo del 18 al 24 Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas un ángel del Señor le dijo en sueños José hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y recibió a su esposa, palabra del Señor San José es una figura silenciosa del ambiente Una lámpara de esperanza para todos nosotros Mis hermanos hoy somos invitados Podemos decir a situarnos muy bien en la fe Ante el misterio de la encarnación de Jesús el Hijo de Dios La liturgia de hoy nos ayuda a situarnos a partir de esta verdad central Todo en María y en José es obra del Espíritu Santo Es a partir de esta verdad que nosotros vamos comprendiendo en la fe El misterio del amor de Dios por la humanidad Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único Jesús hace realidad la promesa anunciada por Isaías Que vemos en el capítulo 7 verso 14 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros Mis hermanos, la Navidad se vive en la fe No se vive en el estómago, se vive en la fe Y por tanto se celebra desde dentro del corazón Y se goza en la medida en que nos abrimos al misterio amoroso de Dios Con una actitud de fe viva Que envuelve todo lo que somos y hacemos Porque aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas Y esto se manifiesta en una vida llena de amor y de paz Para fortalecer nuestra vivencia en esta Navidad ante el Señor Jesús Que toca a nuestra puerta Nos encontramos hoy con el sí de María Y con el sí de San José Un sí que cambió la historia de la humanidad Por esto quiero invitarles hoy de manera especial A que nos detengamos en el sí de San José El hombre silencioso y justo Que cumple a perfección su misión Como esposo de María y padre legal de Jesús Metámonos un poquito en el corazón de San José Ante el acontecimiento de que María, su esposa Antes de que vivieran juntos, estaba esperando un hijo José, por esta realidad, está intranquilo Y con muchas preguntas en su interior María le había dicho que esperaba un hijo Obra del Espíritu Santo Noticia que le cae a José como un balde de agua fría Pero San José no pierde la cabeza San José vive momentos difíciles en su corazón Es un momento fuerte de crisis para su proyecto de vida Pero siendo un hombre de fe y de un gran amor a María, su esposa Va buscando lo que conviene y sobre todo José va buscando lo que Dios quiere de él en este momento de su vida En un primer momento, José piensa irse y abandonar a María Para que, podemos decir, aparezca él como el que no actuó mal O como el que actuó mal, abandonándolo José, un hombre, tenemos que reconocer con un gran corazón Que no solo no condenó a María, sino que buscaba lo que convenía hacer desde la fe Es en esta búsqueda que el ángel mete a San José al proyecto de Dios No solo María, sino también él ha sido elegido para ser parte importante en el misterio de la encarnación El ángel le da paz, luz y aleja sus dudas Y temores afirmándole que todo en María es obra del Espíritu Santo Y que Dios le confía una misión sublime Ser el padre legal del niño y por eso le pondrá el nombre Emanuel José despierta del sueño y vive con humildad y alegría su sí al Señor Un sí que cambió la historia Mis queridos hermanos, nosotros, tal vez tú y yo, vivimos momentos difíciles Que no entendemos, o momentos que ya nos cansan Y por eso la Navidad es la gran oportunidad para buscar en la fe, como lo hizo San José Lo que Dios quiere de nosotros y darnos en Jesús La oportunidad de nacer de nuevo, dándole nuevo sentido a nuestra vida Y a la misión que Dios nos ha encomendado El sí silencioso de San José nos mueve a fortalecer nuestro sí personal En esta Navidad Urge que todos renovemos nuestro sí al Señor Un sí a la vida, un sí a nuestra familia, un sí a la comunidad Un sí a construir una vida feliz y un mundo mejor donde vivamos como hermanos Porque Jesús vive en nuestros corazones Mis hermanos, urge la renovación de nuestro sí a Jesús con una vida comprometida Mis hermanos todos, como San José Despertémosle el sueño a una vida nueva en Jesús Estrenemos hoy una vida nueva, un nuevo día Caminemos a celebrar la Navidad con la alegría de que Dios está con nosotros No estamos solos y nos quiere felices amando y haciendo el bien Digamos mis hermanos, Señor Jesús, gracias por tu amor, ya no busques más Aquí estoy, entra al pesebre de mi corazón y hazme nacer una vida nueva con actitudes y palabras de amor Jesús está a la puerta mis hermanos, no lo dejemos tocando, abramosle y todo será diferente y mejor Caminemos con alegría al encuentro del Señor que ya está a la puerta Feliz domingo, feliz convivencia familiar, feliz semana Caminando al encuentro del Señor con alegría Flor y canto Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! 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 Gracias.